Este próximo lunes se discutirá el informe sobre la situación que vive Nicaragua brindado por la Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos en donde han declarado que hay una ruptura constitucional en el país. Esta semana el informe de la OEA, del alto comisionado sobre la situación en Nicaragua, ese informe se va a presentar al plano el lunes. El informe toma en cuenta que hay un rumpamiento de la orden democrática y es algo que le vamos a dar seguimiento en la OEA y en la comunidad internacional. ¿Quieren enviar un mensaje a las personas que están de rehenes en la iglesia de San Miguel en Masaya? Los padres Erwin, Román y todos. Estamos bien preocupados por su seguridad, por su bienestar y cuenten con el apoyo total de los Estados Unidos. Vimos la semana pasada, sacamos sanciones contra el centro de individuos que estaban violando los derechos humanos. En las próximas semanas van a salir más acciones contra los mismos individuos que están involucrados en no solo corrupción, pero también las violaciones de derechos humanos. Bueno, tomando en cuenta la contundencia del informe, sobre todo en lo expresado cuando dice de la ruptura del orden constitucional, que creemos nosotros es la conclusión principal de este informe. El informe vale esa recomendación de que aquí se ha roto el orden constitucional. Creemos nosotros de que el Consejo Permanente, por tratarse de una comisión mandatada por la Asamblea General, haga suya a esas recomendaciones. Y eso pone a la dictadura en serios problemas, porque básicamente tenemos la máxima instancia diciendo que acá en Nicaragua el gobierno ha dejado de tutelar los derechos constitucionales, algo que ya sabemos los nicaragüenses, pero que a nivel internacional esto puede conllevar a dos vías. La primera, que es la que pareciera estar mencionando la comisión de alto nivel, como es la aplicación del artículo 20, ¿verdad? Pero no se descarta tampoco de que se pueda aplicar la del 21, la suspensión. Juan Sebastián Chamorro dijo que continuarán realizando diferentes formas de movilización para demandar la libertad de todos los presos políticos. Por supuesto que sí, todo lo que esté a nuestro alcance para hacer llevar a la comunidad internacional. Miren lo que ha pasado, es muy importante reflexionar lo que ha pasado esta semana, una protesta de solidaridad, en realidad no era una protesta, era un gesto de solidaridad, un gesto solidario de llevar agua al sediento. Se convirtió por error y represión de la dictadura en el apresamiento de 16 personas, porque fueron 13 aguadores más 3 personas que estaban en Masaya caminando, que llegaron a pie a dar agua. Esto ha llevado a una repercusión a nivel internacional del más alto orden. De tal manera que este tipo de protestas cívicas y pacíficas ayuda a mantener la lucha por la justicia y la democracia viva y estamos viendo las repercusiones a nivel internacional también. Para Noticias 12, Castalia Zapata.